hoy os traigo este delicioso risotto de alcachofa recordad que todos los ingredientes los podéis encontrar en vuestro comercio más cercano en una sartén ponemos mantequilla y un poquito de chalota los sofreímos bien sin que coja color y añadimos la cachofa bien picada cogemos un mascarpone y le añadimos hierbas recién picadas añadimos el arroz y lo nacaramos lo glaseamos con un poquito de vino roncio para decorar haremos un crispy de jamón dejamos reducir el vino roncio y nacaramos bien entonces añadimos un canto vegetal dejamos una cocción suave durante unos 13 minutos sin parar de remover si nos falta líquido añadimos no hay problema pasado este tiempo es cuando añadiremos el mascarpone de hierbas un poquito de mantequilla y parmesano rallado lo mantecamos todo bien hasta que nos quede bien cremoso y ya sólo nos quedará emplatarlo ponemos la base del risotto los crispies de jamón y unas láminas de cachofa frita espero que os guste nos vemos en la próxima receta